En octubre de 2012 se encontraron estas imágenes en casa de Malcolm Johnson. Los sucesos del video aún permanecen sin explicación. Hoy veremos una historia de fantasmas, muñecos, cajas y exorcismos. Y otra cosa más, referencias que tendremos en estas dos películas, ahí van, El Conjuro, Actividad Paranormal, Posesión Satánica, Breaking Bad, Siniestro, El Exorcista, La Noche del Demonio y alguna película de Amityville. Y seguro que otras referencias más, pero no me di cuenta o lo olvidé. Así que, si tú te diste cuenta de algo más o algo me faltó, me lo dejas en los comentarios que te leo. También veremos chistes clásicos de películas de los USA. Ay, cuando hay chiste, hay que reírse. Uno, dos, tres. Ahora sí, conozcamos a nuestro protagonista. Él es Malcolm Johnson. El apellido importa. Es un tipo cobarde que tiene una obsesión por los muñecos, pero ama a su esposa. Él se acaba de mudar con su esposa a su nueva casa, pero pronto se irán al carajo cuando se enteren que está embrujada. Así empieza. ¿Dónde está el fantasma? Al toque, conozcamos a nuestros personajes. Keisha, la esposa de Malcolm. Rosa, la ama de llaves, que es mexicana, y eso también importa. Shiloh, el perro de Malcolm. Ray Ray, el primo de Malcolm. El padre Dog, el psíquico. El cazafantasma. El amigo de Malcolm. Y la novia del amigo de Malcolm. Hasta ahí todos. Un día, la Keisha venía a la casa en su carro y atropella al perro de Malcolm, de casualidad. Tal vez solo se está haciendo el muerto. No sabe cómo jugar a eso. Malcolm intenta llevarlo al hospital. ¡Demonios! ¡El hospital está para allá! Y bueno, así, el mejor amigo del hombre, Malcolm, muere. Y le dan su sepultura digna. Existe un lugar mejor, amigo. Bueno, continúan desempacando y Rosa, la ama de llaves, se comporta raro. Usted ha traído algo malo a esta casa, señor. Una negra malvada. La señora Rosa es la primera en notar que algo raro pasa en esa casa, pero nadie le hace caso y tratan de incriminarla de algunas cosas. Si alguien se roba algo, tú ya sabes quién es, ¿de acuerdo? ¡Ah, la chica! Pero sí que ella hace cosas en la casa cuando nadie está. Bueno, así de casi nada la Keisha. Ella, esposa de Malcolm, también siente que algo malo pasa en esa casa. Así que ahora pondrán cámaras por toda la casa para ver si es cierto. Luego conocemos al amigo de Malcolm y a la novia del amigo de Malcolm. Que la novia del amigo de Malcolm es atraída por Malcolm y el amigo de Malcolm le parece que deberían intercambiar esposas. Sería una buena idea. ¿Estás hablando de intercambio de pareja? ¿Qué? No. ¿Nunca lo harías? Creo que definitivamente no. Yo tampoco. Todo bien hasta que empieza a haber actividad paranormal en la casa. Porque la puerta se mueve por la noche. Los vasos se caen. Los sartenes se caen. La cama se mueve. Por eso Malcolm decide irse de la casa y vender la casa. Pero luego se arrepiente. Y ambos deciden pedirle ayuda al psíquico. Psíquico que se enamora inmediatamente de Malcolm. ¿Has estado con un hombre? Sí. ¡No! ¡No! Entonces el psíquico dice que un demonio los está acechando. Y ahí es donde nos enteramos que Keisha, la esposa de Malcolm, hizo un pacto con el demonio para obtener unas botas Louis Boutin. ¿Hiciste un trato con el diablo por unos zapatos? ¿Qué? La cosa es que el tipo le dice que el demonio no se detendrá hasta que Keisha sea poseída. Y a partir de ese momento las manifestaciones demoníacas serán más frecuentes. Porque Keisha se comporta raro por las noches y la madrugada y luego no se acuerda. Y Malcolm también, pero choborra y caga en las cenizas de su suegro. Descubren pisadas en harina que pusieron en el piso. Entonces encuentran al fantasma de las pisadas de harina. Y la muelen a palazos. Pero resulta que era Rosa, la ama de llaves. También fuman con el demonio. Y una noche el demonio se lleva a Malcolm. Y tiene su noche de pasión con la Keisha. Y a Keisha le terminó gustando más que con Malcolm. ¡Pi, pi, pi! ¡Ah! Pero para la siguiente noche le tocaba a Malcolm. ¡Rico! Y bueno, ya están cansados del fantasma. Así que ahora harán como que no les importa. Creo que mejor iré a comprar cafés. ¿Me traes un café, late? Hasta que por fin llega una noche en la que el demonio se lleva a Keisha al sótano. Y desde ahí ya no volvió a ser la misma. Hace cosas raras. Quiere pasear a su perro Shiloh que estaba enterrado en el jardín. Ya casi ni habla así que para solucionarlo Malcolm llama al padre Dog para exorcizar a Keisha. Hermano, esa bruja no luce bien. Si fuera tú saldría de aquí. Vámonos, anda. Vámonos de aquí. Hay muchas otras en el mundo, amigo. No tienes que estar solo con ella. ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! Bueno, se sienta con Keisha y empiezan a jugar a que le cortan el brazo. Tic-tac-toe en tu cara. Luego Keisha enseña su tatuaje en la boca. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Luego Keisha grita pero al padre no le agrada su aliento y se va. ¡Esta perra está loca! ¡Guácala! El padre solo no podrá así que deciden llamar al psíquico y al cazafantasmas también. Y ahora juntos se enfrentarán a la Keisha poseída. ¡Demonio! ¡Sal de Keisha, demonio! Keisha se escapa. Ah, mira, el padre de Dog la encontró. ¿Qué hiciste? Te hice un favor. Bueno, la mataron. Ah, y resulta que era Rosa, la ama de llaves, que por alguna razón andaba por ahí. Y bueno, pues ya se murió. Ahora sí que encuentran a Keisha. Y empieza la bronca. El poder de Cristo te obliga. ¡Tripa como el hombre araña! Al parecer el demonio se terminó saliendo de Keisha tras recibir tanto golpe. Y duerme en Tranquis, pero Keisha se levanta en la madrugada. El demonio no salió por la paliza que recibió. Bota a Malcolm como trapo. Le huele. Y se lo lleva. Ahora sí, vamos con la segunda parte. Y empezamos fuerte. Y es que de alguna forma Malcolm Johnson y su primo Rey Rey lograron subir el auto a Keisha poseída. Y la van a llevar a algún lugar. Pero la Keisha se pone violenta y hace que se estrellen. Entonces Malcolm y Rey Rey deciden escapar y dejar a Keisha ahí toda estrellada porque piensan que seguro que seguro que está muerta. Ese es un verdadero hombre. Pasó el tiempo y Malcolm volvió a conseguir pareja. Ella es Megan. Y Megan tiene dos hijos. Wyatt, su hijo. Y Becky, su hija. Ah, también tienen un perro nuevo, Shiloh Jr. Y toda esa familia se acaba de mudar a su nueva casa. Entonces, las cosas no serán tan fáciles porque empezarán a pasar problemas en la casa. Así empieza. ¿Y dónde está el fantasma? Dos. Empezamos con los acontecimientos importantes. ¡Rayos! Llama a la ambulancia y dile que es un perro blanco. ¡Mi perro es un hotcake! Y Shiloh Jr. Por casualidades de la vida. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Otro de los acontecimientos importantes es que Becky encuentra una caja en el sótano. Y no se separará más de esa caja porque le gusta mucho. Mientras que el niño Wyatt tiene un amigo imaginario. Y ese amigo imaginario se llama Tony, que le enseña cosas malas. Tony dice, ah, al diablo. No soy tu esclavo. Oh, su amigo imaginario habla como negro. Otra cosa que pasa es que encuentran a una muñeca llamada Abigail. Entonces el Malcolm no se controla porque, como ya sabemos, tiene una obsesión por los muñecos. Y decide hacer cosas random con la muñeca. Pero casi lo descubren, así que la bota la muñeca a la piscina. Malcolm también se va a enterar sobre unas cintas que muestran sobre un tipo súper raro y siniestro que intentó matar a una familia. La familia que anteriormente vivía en esa casa. Luego recibe una llamada. Hola. ¿Quién habla? Es el diablo. Y pausa el video, pero resulta que el tipo se mueve a observarlo. ¡Ah, te atrapé, estúpido! Sigue viendo los videos que encontró en la casa y ve cómo golpean al malo malote. Y conoce a un profesor. El profesor Wilde. El cual le dice que lo está acechando un demonio. Y el demonio se llama Agul. Y que seguro es el mismo que el de antes y ha vuelto. Y que intenta llegar a Malcolm a través de su familia. Y lo iba a ayudar, pero lástima que terminan arrestando al profesor Wilde por tener su laboratorio de metanfetamina. ¡Ah, carajo! Luego se le aparece Keisha. Y mientras hace cosas random con la Megan, resulta que Abigail voltea para observarlos. Y tiene su Facebook, donde publica sus cosas. Y publicó que está en una relación con Malcolm. ¿En una relación con Malcolm Johnson? ¡Solo lo hicimos una vez! Bueno, aparte de que hacen una representación de una escena del conjuro y Malcolm le golpea en la cara a Megan por el susto. Las cosas con la caja empeoran. Encuentran a Becky en su cuarto lleno de bichos, pero lo solucionan. Después, Malcolm ve al Wyatt tomando té con su amigo imaginario. Y el amigo imaginario se molesta y bota muchas cosas. Eso no es bueno. ¿Qué está sucediendo otra vez? Otra cosa. El vecino de Malcolm es mexicano y se llama Miguel José Jesús González Smith. Más me tienen trabajando como negro esta cabrón. ¿Me ha dicho negro? Porque soy mexicano, ¿debo llamarme José? Apuesto a que tu apellides Johnson. Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Por otro lado, la Abigail empieza a mandar a Malcolm mensajes en papelito. Y tienen otra vez sus cosas random, pero Malcolm decide cortar la relación. Y ya no tendrán más cosas. Entonces, la tóxica de Abigail le quema la ropa. Y le raya el carro. Y su amigo Miguel se burla. ¿A dónde vas? Vamos a comprar chihuahuas. Eso sí es racista. Después le raya la habitación. Entonces, Malcolm decide enterrarla y hacerle otras cosas más. Pero sorpresivamente, la muñeca aparece de nuevo en su habitación. Luego la envía a un lugar muy lejano en una caja, pero la muñeca vuelve a aparecer. ¿Otra vez tú acá? Así que Malcolm decide descuartizarla y hacerla parrillada. Pero vuelve a aparecer en su cuarto. Iba a apuñalarla, pero justo aparece Megan y lo trata de loco. ¡Maldita rompe hogares! Otro día encuentra una caja que se mueve en la puerta de la casa y Malcolm piensa que es el demonio. Así que decide hacerle de todo. ¡Mira nada más! ¡Hasta la vista, baby! Pero luego aparece Megan y resulta que lo que estaba en la caja era un perrito que le iban a regalar a Malcolm. ¡Mate a un bebé! Y así murió Shiloh III. ¡Malcom! Todo empieza a joderse más cuando un día la visita Keisha, su ex poseída. Y habla con Megan y le empieza a hablar mal de Malcolm y que la abandonó en una zanja. ¡Ah, mira! Tiene la cara demoniaca. ¡Ah! ¡Me muero! Se hace Malcolm lleno de mujeres tóxicas. La Keisha se va. Malcolm discute con Megan por Keisha, pero todo se calma. Entre otras cosas que pasan es que Wyatt visita a su hermana por las noches y Becky tiene algo atorado en la garganta. Espero que no sea contagioso. El Malcolm habla con Miguel sobre el demonio y le pide ayuda. ¿Quieres decir que no crees en lo paranormal? ¡Claro! ¡Hoy mitad mexicano, amigo! Creo en toda esa porquería que la gente no cree. La maldita llorona, el coco, el chupacabras. Entonces el Miguel le propone hacer un sacrificio de sangre para que así el demonio se vaya de su casa. Y tendrán que sacrificar un gallo. ¡Ah, pero este gallo no es tan fácil de matar! Y empieza la pelea de Malcolm con el gallo. ¡Fight! ¡Te lo quedo con tu hijo, manito! Y bueno, Malcolm lo termina destrozando y se lo terminan comiendo. Y bueno, a pesar de eso, lo paranormal continúa. Y Malcolm habla con todos y dice que la casa está embrujada. La casa está maldita. La muñeca Abigail está poseída y está viva. El amigo imaginario de Wyatt le enseña a tomar vodka en tazas de té. Pero la policía toca la puerta ahí inmediatamente y terminan arrestando a Malcolm. Porque alguien llamó por ser persona violenta. ¿Quién llamó y acusó a Malcolm de ser persona violenta? A Abigail. ¡Esta perra está loca! Pero luego Malcolm se libera y no pasa nada. Malcolm ahora sí todo cagado va a buscar ayuda al padre Doc. Y justo lo encuentra apuñalando a un tipo que le cayó mal en la iglesia. Pero el padre Doc no quiere ayudarlo porque le da miedito. También le pide ayuda nuevamente al profesor que está en la cárcel. Pero este está ocupado con sus otros amigos de su celda. Así que como no encontró a nadie más que lo ayudara. Encontró por ahí a la pareja Swanson. Ned y Norren. Ned que sabe cosas paranormales y Norren que es psíquica. Y tiene poderes de psíquicos y otras cosas más. Así que les pide ayuda y ellos dudan hasta que les cuenta que su familia es blanca. Entonces aceptan ayudar. Pero el 99% de todas las posesiones le suceden a gente blanca. Siempre la chica blanca, piénsenlo. El exorcista, el último exorcismo, el exorcismo de Emily Rose. Bueno, y ellos también necesitarán ayuda. Conozco a alguien. Es mexicano. Megan mejor con tus contactos. Pero al final sí contactan a Miguel. Y tendrán que drogarse porque así es más fácil contactarse con el demonio. Después en el sótano encuentran a Becky que ha sido poseída. Deciden amarrarla a una silla con una sábana y llamar al padre Doc. El padre Doc finalmente va a ayudarlo. Y se prepara con su éxtasis para hacer el exorcismo. Pero las luces se apagan. El padre Doc es poseído por un demonio. Y se autosuicida con un arma que tenía por ahí. Así que como no hay nadie más para que haga el exorcismo. Lo tendrá que hacer Ned. Que no es sacerdote pero sabe cosas paranormales. Ah, la Becky poseída vuela. Y se parte la cabeza y empieza a gritar. Luego se va a la sala. Demonio, déjala en paz. Y tómame a mí. Mejor a él, tómalo a él. Entonces el demonio se traslada al cuerpo de Malcolm. Y empieza a mostrar sus habilidades extracurriculares. Y empieza la bronca de todos contra el demonio de Malcolm. Hasta que Malcolm termina vomitando. Al demonio y guardándolo en la caja maldita. Hay que estar bien seguros. Ahora sí, Ned y Norenz Swanson se van habiendo expulsado al demonio. Y se llevan la caja y la muñeca que Ned planea tener cosas random con la muñeca también. Todo parecía bien y por fin Malcolm iba a estar en la felicidad de su vida. Hasta que su tóxica ex poseída lo va a visitar. Mata a Megan. Mata a los niños. Luego nos muestran al primo de Malcolm, Rey y Rey. Que por alguna razón su aplicación de Dora, la exploradora. Le dijo que entrara a la casa de Malcolm. Que se ve toda oscura y tenebrosa. ¡Oh, por Dios tengo miedo! Y encuentra al Malcolm haciéndose el muerto. Para ocultarse de su ex. Pero justo Kisha poseída los encuentra y se apaga la cámara y ahí acaba todo. ¿Qué habrá pasado después de eso? No lo sé. Pero sí sé que te tienes que suscribir al canal y darle like al video si te gustó el video. Y compártelo con todo el mundo y comenta cualquier cosa que te estaré leyendo igual.